Como te odio Como te odio Porque en mis ojos siendo luz Tú pones sombras Y me castigas aumentando las zozobras Con los pendrugos de un amor que das apenas Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Como te odio Porque en mis ojos siendo luz Tú pones sombras Y me castigas aumentando las zozobras Con los pendrugos de un amor que das apenas Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Y más te odio Porque vislumbras que me miras y me mientes Pues tus miradas no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no sientes Ilusionado en el amor que ya no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no son mías y me tienes Ilusionado en el amor que ya no son mías y me tienes